Suena el confeal, baila, agarra y baila Agarrela del brazo Rodechele la cintura y saque polvadera con el taponazo Junte ese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo Porque con el sangolote ella va a sentir muy feo Si se le va un balazo Porque con el sangolote ella va a sentir muy feo Si se le va un balazo Pero que suave esta con ella mi piporro Haga lo que doña Lola mejor va en la sola que con dos composo Que siempre carga pistola y también machete es muy afrentoso Música del mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Porque hay ropa al bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo Porque hay ropa al bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo Porque hay ropa al bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo ¡Bravo!